Este cafecito financiero del día de hoy me gusta mucho. ¿Por qué? Porque es una historia propia mía y porque he vinculado a mi familia. Resulta que yo tengo una anualidad. Las anualidades, para los que no saben, son formas de poner un ahorro a trabajar, a que crezca, a que gane interés. Entonces, no hay pérdida, hay garantía de que nunca se va a bajar de la suma que tú pones. Algunas anualidades te garantizan mínimo el 1 o el 2% de interés compuesto anual. Ganan mucho más, 3, 4, 5%. Se puede poner ahí a 5 años, un contrato a 5 años, sin que no lo puedes sacar, a 7 años o a 10 años. Mientras más tiempo lo dejes, más interés te paga. Yo la puse a 7 años. Se vence ahora en el verano. En junio o julio, no recuerdo la fecha exacta, se va a vencer. Entonces, tengo que tomar la decisión, ¿qué hago? Primero, saco el dinero. Cuando está ese dinero en una anualidad, ese dinero no ha pagado taxes. En este caso, de pronto, si usted tiene, le sobraron 20 mil dólares de ganancia de trabajo y lo pone en una anualidad, ah, bueno, esa ya pagó taxes. Esta que yo tengo no ha pagado impuestos. Entonces, ¿qué hago? Digo, no, se acabó la anualidad, deme mi dinero. Puedo decir, démela, quíteme los taxes o no me quite los taxes que yo después los pago. Esa es una opción. Segunda opción. Y esta es parte de lo que les quiero enseñar. Puedo decir, no, no voy a sacar la anualidad, pero voy a agarrar ese dinero como down payment y lo invierto en una propiedad de inversión. No en una casa para mí, porque no me lo permite la ley ni el IRS, pero puedo agarrar ese dinero y comprarme dos apartamentos o cuatro unidades, una propiedad de inversión, y así no tengo que pagar los taxes, no tengo que pagar los impuestos. La invierto directamente. Le hago un rollover a una propiedad. La otra opción es, hay una gran polémica en la casa, porque le pregunté a Clarita, ella me dio su opinión, le pregunté a Stephanie, me dio su opinión, le pregunté a Tatiana y Tatiana me dio toda una clase que le dije, ¿te puedo grabar? Porque eso que estás diciendo está muy bueno. Y le grabé una parte, eso fue en Cancún, que me dio una clase, todo ahí tomándonos un café. Y yo, no, yo haría con ese dinero, así, me explicó. Después les cuento todo lo que me dijo ella. O aquí les cuento en resumen. ¿Qué hacer? Tatiana, por ejemplo, me decía, a propósito, no, yo lo sacaría, pago ya los taxes, se nota que escucha un programa por ahí que se llama Cuenta Conmigo, pago ya los taxes y me quito ese problema de encima y lo invierto y lo pongo en diferentes Your Family Bank, en pólizas de tu banco familiar, donde rápidamente a un interés de arriba del 6%, pues vamos a recuperar lo que se pague en impuestos. Y se puede utilizar el dinero sin sacarlo, sin tocarlo, se saca como préstamo. Ustedes ya saben eso. Mi hija mayor es de la idea, hoy me mandó una propiedad muy buena justamente en Los Ángeles, me dice, mira, esta casita estaría perfecta, la podemos arreglar, atrás tiene una buena unidad, se puede, un garaje atrás, se puede arreglar, rentar, y hacemos el rollover de la unidad. Para ella, su idea es hacer el rollover e invertirlo en una propiedad. Clarita es mucho más conservadora y me dice, no, esa anualidad yo la renovaría por otros 5 o 7 años y la dejo ahí, que siga ganando interés. Con pandemia o sin pandemia, ahí no se perdió, ahí siempre estuvo. Entonces, son las tres opciones. Eso se puede hacer justamente con una anualidad. También se puede hacer con un 401k, en ciertos casos. Hay que ver esto de hacer rollover, de pasarlo justamente a una forma de inversión. Yo en alguna oportunidad, por ejemplo, en alguna oportunidad, utilicé parte, se puede hacer parte de, cuando tenía el 401k en Telemundo, recuerdo, invertí una parte de ese 401k en un negocio sin tocarlo. Me permitió, investigué, si se podía, empecé a preguntar, y me dijeron, sí, sí se puede hacer. Muy poca gente sabía. Lo hice con una compañía de Texas, me acuerdo. Podía sacar una porción del 401k sin pagar los impuestos e invertirla en un negocio. Y entonces lo hice. O en una porcioncita. No recuerdo que fue mucho. Fueron, era para un negocio con un amigo, 40 mil dólares creo que era. Entonces también se puede hacer. Entonces, hay muchas formas en que tú puedes manejar o tu 401k, si ya lo tienes, o una anualidad. Como están las cosas, todavía no hemos tomado una decisión, vamos a ver cuál, que definitivamente los mantendré al tanto de qué pasa con esta anualidad. Pero soy gran partidario, y lo he recomendado a muchos de ustedes, de que como los impuestos van a subir, ya este gobierno dijo que va a subir los impuestos. ¿Qué va a pasar con los impuestos? ¿Van a bajar en el futuro? ¿Se van a mantener iguales? ¿O van a subir? Y para eso hay una gran pregunta que le hacía una familia que tuvo consulta conmigo por video este fin de semana y le decía. Y la pregunta es clara y ustedes van a saber la respuesta de manera inmediata. Si a ti te dicen, ¿quieres pagar impuesto? Digamos que tú eres cultivador. ¿Quieres pagar impuesto de la semilla que vas a cultivar? ¿O me pagas más bien el impuesto de la cosecha? ¿Ustedes qué decisión toman? Ahí creo que ya todos dijimos la respuesta, ¿verdad? Entonces, yo me inclino bastante por pagar ya los impuestos, seguir cultivando ese dinero y quedarme con toda la cosecha. Porque si me espero al futuro, voy a tener que compartir la cosecha con el gobierno, con el tío Sam, en materia de impuestos.